En este vídeo os vamos a explicar la alimentación de los huskies y sus peculiaridades. Lo primero que debes saber es que un husky sólo va a comer cuando tenga hambre, no es uno de esos perros que está comiendo recurrentemente, con lo cual en edad adulta suelen comer unas dos veces al día y en edad cachorro tres veces al día, ¿de acuerdo? Si veis que vuestro husky no va a menudo al plato a comer o tal, no os asustéis, no es ningún problema, simplemente que sólo va a comer cuando tenga hambre, no es un perro que tenga gula. El siguiente punto es la calidad de los ingredientes que utilicemos. Sobre todo en el primer periodo, desde que son cachorros hasta los nueve meses, es muy importante darle una alimentación que sea rica en ingredientes buenos. Pensad que esto es muy importante sobre todo para temas de pelaje, para temas dentales, para el crecimiento, para temas de digestión, o sea que veréis que es algo súper, súper, súper delicado y que debemos mimar y mirar con mucho cuidado para que el perro crezca sano y fuerte. Ahora os voy a hablar de los ingredientes, de lo que deben contener. Hay dos cosas que debemos mirar con mucho mimo y la primera son las proteínas de origen animal. En los piensos convencionales o de un nivel más bajo, por así decirlo, tienen un porcentaje bastante bajo de proteínas de origen animal. Y entonces para nuestro perro, un husky que necesita comer mucha proteína porque también hace mucho ejercicio y descarga muchísimo, y además, como ya sabéis, son animales, todos los perros carnívoros, necesitamos encontrarle un buen pienso. Por ejemplo, los nuestros de ERA tienen los de cachorros un 65% de proteínas de origen animal y los de adultos un 60%. Esto es maravilloso para ellos y esto es lo que tenéis que buscar cuando busquéis una alimentación para vuestros perros y sobre todo para vuestros huskies adecuados. Y otra pregunta que me hacéis es si los huskies pueden o pueden comer verduras. Los huskies, como ya os he dicho, son descendientes de los lobos. Ellos en la naturaleza ya ingieren verduras, por lo tanto, sí se debe añadir a su dieta. Hay piensos que ya incorporan, el nuestro, por ejemplo, lo incorpora. ¿Qué le proporciona los vegetales? Le proporciona minerales y vitaminas que necesitan, con lo cual no tengáis miedo. Esas son las cosas que debéis de buscar en un buen pienso, en un pienso de calidad. El siguiente punto son las dosis que le debemos dar, las raciones. Antes os he dicho que a un perro adulto se le tiene que dar dos veces de comer y a un perro cachorro se debe dar tres veces de comer. Pero lo más importante de todo es que a un husky no le podéis dar de comer antes de que salga a pasear o que salga a hacer un ejercicio muy intenso. Tenéis que esperar dos horas. Es decir, si le dais de comer antes, le dais de comer, esperáis dos horas y después ya lo podéis sacar. Ojo con esto. Y pasa lo mismo con después. Después de hacer un alto ejercicio, un alto cansamiento, tenéis que esperaros 30 minutos para poderles dar de comer. Un ejemplo muy claro lo veréis en los perros de competición, que antes de tener una competición importante, si os dais cuenta, no les dan de comer por este motivo. Así que esto apuntároslo. Siguiente punto. No a las dietas aburridas. Ojo con esto. ¿Qué pasa si vosotros coméis todos los días tortilla de patatas, por ejemplo? Que llegará un momento en que lo aborreceréis tanto que ya no querréis ni verla. Pues esto le pasa lo mismo a los perros y sobre todo los huskies que son muy sibaditas y les gusta comer de lo mejorcito. ¿Qué podéis hacer con esto? Hay dos técnicas. La primera, que yo no la suelo aplicar porque no me gusta mucho, es que cada cuatro meses le cambian la alimentación. Sobre todo con otros sabores. Esto podría generar que tuvieran dificultades para hacer el cambio, digerir el alimento y entonces por eso a mí no me gusta. Lo que yo suelo hacer es ponerle sorpresas en la comida. ¿Qué tipo de sorpresas? O podemos coger algo que les guste mucho, como por ejemplo un snack como nosotros tenemos aquí. Estos snacks son funcionales, con lo cual se los podemos dar sin ningún problema y a veces le pongo pequeñas porciones escondidas dentro del pienso para que se encuentre la sorpresa y les guste más comerlo. Otras cosas que podéis hacer, porque no siempre vamos a hacer lo mismo, lo que estamos buscando es diversidad. Lo que podemos hacer es darle alimentación cruda. Cogemos un poco de carne, de pollo o de lo que tengáis por casa y lo podemos mezclar con el pienso, cosas que puedan comer evidentemente para que tengan una experiencia súper buena con la alimentación y veréis que siempre irán con ganas de comer porque siempre pensarán que tienen una sorpresa delante de ellos. Otro punto muy importante es cuándo debemos hacer el cambio de alimentación de cachorro al de adulto. Es una pregunta muy recurrente. Esto depende mucho de la raza, porque según el tipo de raza que sea lo cambiamos antes o después. En caso del husky es una raza mediana, con lo cual le podemos hacer el cambio de alimentación a partir del año. Cuando cumpla el año nosotros ya le pasamos a un pienso para adultos y le vamos cambiando el pienso paulatinamente. Le vamos poniendo poquito, poquito, poquito para que en cuanto a la digestión se refiere el haga fácil hasta que finalicemos este proceso, igual una semana o dos semanitas. Y entonces ya habremos hecho el cambio completamente. En rasgos generales estos son los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta sobre la alimentación de un husky. Pero lo más importante de todo que tenéis que saber es por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué miramos tanto la alimentación? Como os habíamos dicho antes, esto influye en la dentadura, en su salud dental. Influye en su pelaje, influye en sus articulaciones, en su musculatura. Influye en los problemas que pueda tener o surgir de digestiones. Como veis es algo muy importante y con lo cual debemos escoger un pienso que tenga muy buena calidad para que esté 100% seguro con todas estas características que os estamos diciendo. Si no lo hacéis de esta manera es cuando os encontraréis los problemas y lo veréis vosotros mismos con un pienso de menor calidad porque no os lo comerá, porque veréis que tiene un pelaje menos tupido y que se le cae mucho el pelo y que estará más triste en líneas generales. Es algo visible, que lo podréis ver fácilmente. Así que hacedme caso a buscar un pienso adecuado para ellos que así también os lo va a recomendar el veterinario. Aprovechamos esta ocasión para explicaros cómo debéis escoger la croqueta adecuada para vuestro perro. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque, como os hemos dicho, para cuidar la dentadura del perro es muy importante el acto de la masticación. Entonces cada perro tiene una boca diferente. Uno es más pequeño, otro es más grande, unos dientecitos más pequeños, otros más grandes. Entonces tenemos que buscar la croqueta que más se adecue a la boca que tienen ellos y a sus dientes. Entonces, si hablamos de cachorros, nosotros os vamos a hablar de ERA, pero seguramente en el pienso que compráis habitualmente, seguramente también lo veréis esto que os estamos diciendo. En ERA está bastante bien reflejado. ¿Por qué? Porque tenemos la variedad de perros de raza grande, perros de raza mediana y perros de raza pequeña. Es decir, que si tenéis un chihuahua, lo tendréis muy fácil. Os iréis a los de perros de raza pequeña. Si tenéis un bulldog francés, un husky, un border collie, nos iremos a la raza mediana. Y si tenemos un perro súper grande como un gran mastín, por ejemplo, un San Bernardo, algún tipo de estos, nos iremos a la croqueta grande, que es la de raza grande. En cachorros es muy sencillo, pero ¿y en adultos? En ERA, por ejemplo, los separamos de estas maneras. Ponemos el pienso para pequeños, que serían lo que os hemos dicho, un chihuahua, un mini pinche, pequeños que en edad adulta son de tamaño pequeño, y luego la misma croqueta para perros de raza mediana y grande, que entrarían todos estos que hemos dicho, o un boxer o un perro similar a estos. Entonces veréis que la croqueta es muy fácil de digerir porque se adapta al tamaño que ellos necesitan. Y ahora, el cuniconsejo. Bien, pues hoy el cuniconsejo viene por partida doble. El primer consejo que os damos es que facilitéis mordedores, que pueden ser o bien snacks dentales, que les irán muy bien, o si no, algún tipo de juguete que puedan morder, porque esto también complementará que tengan una salud dental adecuada. Y el segundo consejo que os damos, y es más bien una advertencia, que tengáis cuidado con esto. ¿Se le puede dar de todo tipo de carnes a un husky? No. ¿Con qué tenéis que tener mucho cuidado? Con los huesos de pollo. No le podéis dar huesos de pollo ni a un husky ni a ningún otro perro. Los huesos de pollo son muy frágiles y se astillan. ¿Y eso qué quiere decir? Que si se lo está comiendo, se le puede clavar una astilla en la garganta o en el estómago. Así que están prohibidísimos.